dividiremos primero va el número que es el 88 el que diga entre ese siempre viene por aquí adentro viendo este primer número vemos que es mayor que el que está adentro y siempre que sea mayor o igual que el de adentro se puede empezar con este número así que con 8 3 por cuánto me acerco a 8 pero sin pasarme a ver 3 por 3 9 se pasaría así que por 2 que sale 6 8 menos 6 es 2 y como ya se restó baja el otro ahora 3 por cuánto para 28 por 9 que da 27 9 es el máximo número que puedes probar acá 28 menos 27 queda 1 y como ya que ya pusimos la resta y no hay número que baje ahí termina así que es exacta no por qué no si aquí al final o sea en el residuo hubiera quedado 0 sería exacta pero no fue así quedó 1 o sea el residuo es 1 cociente lo que aparece por acá que es 29 dividiendo es lo que has dividido o sea 88 divisor entre el que has dividido y listo